Ah, tan gana por poquito, aquí estamos en una fiesta celebrando el Día de las Madres con la familia Freire y mis primos y la rubia y salí inmediatamente después de que PW Insider había reportado que el evento All In, salieron los boletos y en menos de una hora All In, el evento de los Young Bucks y Cody Rose vendieron 10,000 asientos. En Chicago, sin televisión, sin tener la plataforma de WWE, es más, superando lo mismo que ha hecho hasta New Japan Pro Wrestling. Hoy Cody Rose y los Young Bucks acaban de demostrar que son un peligro para cualquiera vendiendo totalmente la arena en Chicago de 10,000 personas. Esto es increíble, impresionante y esto puede significar un game changer, un cambio de juego, de plataforma, porque esto puede ser que el mismo Pro Wrestling Tees, la compañía que vende mercancía, o alguien con muchos billetes de momento le diga, mira, vamos a hacer esto en escala grande. Así que esto de lo que acaban de hacer los Young Bucks es algo tremendo, algo que con Cody Rose, que puede significar algo inmenso para los Young Bucks y para Cody Rose y para la lucha libre, para muchos de los luchadores independientes. Así que les recuerdo, esto es algo que puede seguir cambiando en la noticia. Y estaremos julio 15, Santiago de Chile, con el hombre de lo que es el villano, The Villain, Marty Scurll, en el Teatro Novedades Santiago de Chile. Junio 23, en Coral Springs, Florida, Alberto del Río, en el evento estelar, Nasty Boys, hijo de dos caras, estará mi luchador pantera ecuatoriano, Hugo Sabinovich, en Coral Springs, Florida, Coastal Championship Wrestling, con Alberto del Río en la estelar. Y no te lo pierdas, Bogotá, Colombia, estará Hugo Sabinovich, estará en el evento con AAA, tremenda cartelera, septiembre 28, en Bogotá, Colombia. También estaremos en junio 3, Rey Misterio reta a Dr. Wagner por el megacampeonato en la monumental plaza de Monterrey con AAA y otros grandes combates. Oficial, los Young Bucks y Cody Rose han vendido una arena de 10.000 personas en Chicago. Esto Vince McMahon tiene que estarlo meditando. ¡Atrángala para todos ustedes!